Hola Cristian, hola, mi hijo estafador, mira maldito, y vos por qué no le vas a que me ayude hijo desgraciado, maldito estafador, ratero, hijo de satanás, hijo de satanás. Yo quería viajar ahorita a Copán, pero que ya está en la tormenta de Copán, pero como viaja, no tengo el niño hermano, soy este paro, yo estoy me voy a ir por el suelo, y voy a ir a las aranas, en la pulperilla, porque como yo, la comida es la cociada. Te quería contar esto, mi hermana está convenciendo a Gaby, pero sé inteligente en esto que te voy a decir, si te vuelve a mandar dinero para viajar, sé inteligente y bajo a bajo, también agarra dinero, entiendes, gasta menos y ve ahorrando, 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 para irle metiendo bajo a bajo a bajo. Correctamente, así es lo que yo quiero hacer, por ejemplo, si ella me dice, muñeco, usted cree que a Costa Rica usted gira con mil dólares, no señor, con unos mil quinientos dólares me voy. Pero, y ahora, mira lo que te voy a decir. Y guardo la parte, y la otra parte me la llevo. Bueno, y ahora te voy a decir esto, mira, mi hermana la está convenciendo, yo voy a hablar con ella el domingo, porque los domingos hago videollamada con mi hermana, y los domingos siempre mi hermana está en la casa de ella, de Gaby. Sí, entonces, voy a tratar de convencer. Pero en serio, si me vas a apoyar. ¿Ah? En serio, me vas a apoyar en eso. Te voy a apoyar en eso, pero... Si me preguntan, pues sí, yo me di el viaje del pisto que yo gané, chequeo, pum, para la última hora. Exacto, pero vos lo que me entendés es que Gaby tal vez no quiera ayudarte para casas ahorita, porque a ella lo que le gusta es que vos viajes. Entonces... Bueno, como estoy diciendo, que no quiero te quiero dar a entender, ella lo puede hacer conmigo, pero de qué manera, a escondida, como a escondida, para abajo. Exacto, exacto. Ese técnico, que si me... Por ejemplo, si ella me dice, Gaby, te voy a viajar a Copán, un ejemplo, que es aquí más un pueblo. Bueno, mándese la plata y yo le voy. Por ejemplo, muñeco, me dice, un ejemplo, ¿cuánto gasto de aquí a Venezuela? Un ejemplo. Bueno, mándeme unos 1.500 dólares. Pues, obvio, yo vengo y solo me llevo 1.000 dólares y gasto, y perdón, y me llevo 1.000 dólares y guardo los 500 dólares por aparte. Exacto. Y cuando ya usted tenga un buen acantado de dinero, arregla, arregla... Voy a ponerlo jodido, Martito, para que miren ustedes, que me están viendo, de qué manera se expresa, Martito. Por los, por los, por las amenazas, o por los, o por estos perros que lo están ahí manipulando. Para que hable y se derrita, para decir cosas también, o no, porque dice que él es Martito, es un demonio, Martito. Que lo están poniendo ahí. Y escuchémoslo, Martito. Hola, Cristian. Hola, viejo estafador. Oílo. Mirá, maldito. Oílo. Y vos, ¿por qué no robaste mi ayuda, viejo desgraciado? Oiga. Maldito estafador, ratero. Y vos de Satanás, hijo de Satanás. Basura del infierno. Ajá, ¿dónde está esa ayuda, maldito perro? ¿Dónde está el gosito filetero que me mandaron, viejo desgraciado? Mirá, Cristian, te va a robar mi dinero, y está ratero, viejo. Te va a dar por la cara, dice, viejo, maldito. Va a llevar a la puerta. Oiga. Oiga cómo se expresa, Martito. Yo sé quién es él. Yo sé que ahí lo están, ahí, diciendo, mira, ve, te mandamos tanto con urbina. Así. Te dimos tanto. Cobrarle a Cristian. Cuando si yo fuera un ladrón, no estuviera ni dando la cara a las cámaras. Ahí hay que ser un perro. ¡Da la cara! Yo no me voy a prestar para ir a la cara en otros canales, para darle contenido a otros canales. Me entendió. Y ya vino un perro, una perra, a decir, te reventó, Martito. Te dijo la verdad, Martito. Te dio por la cara, Martito. Pero yo no soy ladrón, papá. Y pueden investigar. Pueden mandar la policía. Pueden venir a mi casa. Pueden bolsearme la cartera. Pueden bolsearme todo lo que es el ropero, todo lo que es mi casa. ¿Dónde van allá al pisto? Pueden buscarme recibos. Ahí los tengo guardados. ¿Dónde está? No los tengo. Y si los tuviera, a tiempo los hubiera entregado. Ahí está la tía Gloria. Ella le manda dinero a una señora llamada Doña Alba. Repita. Así como ella me dice, Cristian. Entréguenle tanto a Doña Alba. Y lo demás es suyo. No le agarro ni un empilapinche. Porque no es mi forma de ir a agarrar lo que no es mío. Mejor le pido al ser humano. Mejor pido aquí en YouTube. Pero no robo malditos y malditas. Sí, es sencillo. No robo perro y perra que me acusan. No robo corruptos y corruptas que me acusan de ladrón. Nunca robado malditos y malditas. Sí, es sencillo. Y es que me estén viendo malditos. Nunca he robado niño puertada. Nunca. Nunca he robado. Y lo mando de la quinta de la nana viéndome. Nunca he robado tampoco. Y es sencillo. Manten la ley. Para acá manden la policía. Y nunca robado malditos y malditas. Nunca. Pertada. Y es sencillo. Háganme la vida imposible y quieran hacérmela. Y no soy corrupto. Embraciados. Mierda, dame la coraje por rato. Cada.